No te preocupes que ya me voy pero regresaré y te juro que ese Cristóbal va a salir de aquí con su noviecita del brazo Ay, así que le funcionó lo que le suministramos Sí, ahora solo espero por la reunión con la Junta Y si necesito algo más yo te llamaré No usted cuente conmigo lo que necesite Lo sé Y te mando la factura de la tintorería ¡Estúpida Jennifer! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué pasó? Hoy se vence el plazo que les di Y si no tienen nada que decir Se pueden ir por donde mismo vinieron Bueno, realmente Quien tiene mucho que decir es una sola persona ¡Ah, tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay, ya, Cuchi! ¡Ya, despídenos a los dos! ¡Ya! ¡Ay, no, no, no! No tan rápido, un momentito, Jennifer ¿Cómo? Jefe, aquí tenemos la salvación Adelante ¡Tadá! Adelante 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 Adelante